Mi doña me abandona ¿Verdas conmigo? Verdas conmigo Verdas conmigo Ok chicas, voy a usar este delineador que es de Knit Voy a empezar a hacer una línea así Vamos a simular que está quebrada Ahora voy a agarrar un delineador grueso, chumbo Y voy a rellenar Ahora con un quesito, bueno, a toquecitos Lo voy a estar difuminando Y voy a dar otra pasada Voy a pasar otra vez con el delineador de Knit Y lo que voy a hacer es volver pero a remarcar toda la línea Voy a tomar una sombra negra Voy a estar usando estas de Clean Color Voy a usar esta negra de aquí para sellarla Lo que vamos a hacer aquí con la sombra es llenar los huequitos que el delineador no cubrió Y también para que no se vea tan brillo Voy a empezar por hacer mi ceja Voy a estar usando este lápiz que es de Cover Con Voy a usar este corrector que es de Mary Kay Y nada más lo voy a aplicar en mi párpada Voy a estar usando este trío de sombras que es de Cover Con Y voy a usar esta para sellarla Voy a volver a pasar a la paleta de Clean Color Y voy a usar este rosita de aquí Lo voy a subir un poquitito más arriba de mi cuenca Casi nada Ahora voy a pasar a delinear mi ojo Voy a estar usando mi delineador de Italia Ya lo conocí El delineado no lo hice tan grueso Bien chine a mis pestañas Lo voy a pasar con mi máscara de pestañas que es de Cover Con Voy a usar este lápiz blanco Que es de By Apple Y lo voy a aplicar en todo mi rostro Por ahorita no me voy a acercar mucho al área negra Lo voy a difuminar un quesito Pero ahora lo voy a usar del otro lado También me lo llevé un poquito hacia el área del cuello Ahora esto de aquí lo voy a hacer con mucho cuidado También voy a poner delineado blanco en mi línea de agua Con una brochita así plana Voy a agarrar esta sombra blanca Y voy a sellar todo este lado de aquí Toda la línea Nada más lo estoy aplicando a toquecitos Me voy a ir entrando a todos los huequitos Que no puede llegar bien con el lápiz También voy a sellar lo de la línea de agua Ahora voy a sellar con una sombra blanca Después de que ya sellé voy a pasar otra vez con el delineador de knit Y voy a hacer unas cuantas líneas para simular lo quebrado Ok, antes de seguir me estaba saltando este paso Voy a poner rubor Voy a aplicar este rosita Y ahora de este lado Voy a aplicar un poquito aquí Y ahora sí sigo con las líneas Ahora voy a agarrar un pincel delgadito Y voy a aplicar sombra negra Chicas, ahora nada más voy a estar usando mi leviar Que es de cleaner Este de aquí Ok, chicas Ya que sí queda el look terminado También ya me puse pestañas postizas Puse este de aquí Como que para darle el aspecto más de muñeca Y del peinado no me hice dos chunguitos Y me puse unos moñitos Que se los pedí prestados a mi niña Si el video te gustó mucho No olvides compartirlo Y pues nada, chicas Ya saben, si el video te gustó No olvides darme manita arriba Y suscribirte a mi canal Si es que no lo has hecho Así que yo los veo en el próximo video Bye